a través de www.ansusmultimedios.com Contáctanos a través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 2214-2463-96 Recuerda escuchar Halo nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música del momento ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación musical solo tienes que buscarla como Halo Radio Online disponible en Play Store y recuerden que aquí pueden escuchar música a las 24 horas del día Y pues bueno, hoy es jueves ya casi termina la semana Buenas y calurosas tardes Y pues bueno, una vez más nos acompañan Ismael, Ana Hola De Cajón, nuestra compañera Jenny Siempre Así es Y pues bueno, hemos venido hablando con ellos de vamos a decirlo así, de las emociones pero también como algunas actividades o la práctica de algunas actividades puede mejorar, vamos a decirlo así nuestro estado emocional y pues bueno, hoy están una vez más con nosotros y el tema de hoy será Cineterapia y las emociones Qué bueno que nos vuelven a acompañar ¿Cómo están? Bien, gracias Muchas gracias Aquí ya listos para iniciar Me gustaría, no sé procurar comenzando esta charla haciendo un pequeño resumen bien breve de las charlas anteriores para el público que nos está viendo Sí, 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 así es Y que se está informando Bien, ahora sí que como la serie es verdad anteriormente en Habíamos comentado bien es cierto que las emociones son importantes para el desarrollo humano del ser como tal el ser vivo Sí Nosotros nos basamos básicamente también en las artes Decíamos que las artes y las emociones siempre son y están bien ligadas En ese sentido descubrimos que las artes son las maneras de expresarse en cualquier objeto o medio disponible al alcance del ser humano en las cuales aplica su emoción Sí, así es Por ejemplo En la segunda sesión habíamos comentado la importancia de la pintura donde ahí los artistas plasman básicamente su idea su mente Aquí hay dos problemáticas que analizábamos es desde la perspectiva del artista y la perspectiva del espectador Lo que es bonito para ti a lo mejor para mí no me conviene No tanto No me llena Sí En la tercera sesión habíamos analizado también sobre la música la importancia de educar al oído ¿No? Porque pues sí escuchamos reggaetón y narco corrido si no la sabemos ¿Verdad? Pero cuando nos ponen un Beethoven un Mozart y decimos ¡Ay! ¡Qué ruido tan extraño! Una ópera ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces nosotros como citadinos como urbanos pues estamos más apegados a la música más comercial ¿No? Sí Sin embargo entre el círculo social o las masas ocianos encontramos con verdaderos talentos ¿No? Sí Como estos amigos que se dedican a la improvisación Sí Los que vinieron apenas Ajá que se dedican a los tambores en la calle Ah, los tambores africanos Sí Así es Entonces son muchos elementos en las cuales las emociones pueden ser impregnadas pueden ser expuestas El objetivo entonces de todas estas sesiones han sido y van a ser incrementar nuestra cultura general hacer conocer básicamente según he estado leyendo filosofía y los grandes filósofos han dicho que es tan indispensable importante e inseparable que el ser humano se llene de conocimiento y ese es el objetivo ¿No? Nosotros es conocer entender pero también entendernos nuestras emociones las emociones si no mal recuerdo son alrededor de 5 o 6 ¿No? Si el público se las sabe que nos escriba ¿Cuáles son? Son 5 Son 6 6 emociones Si las saben por favor escríbanosla y ahorita las dialogamos ¿No? Bueno este hoy tenemos un tema muy importante bien lo decía Javier la cineterapia y las emociones Así es Bien no sé pues me gustaría partir desde este punto este pues ¿Quién entra al debate? ¿No? Pues este así como lo pintan desde ahorita Adelante Desde hace bueno desde que me mandaron el tema más o menos para empezar a leerlo y repasar me acordé mucho de esta película de la naranja mecánica Por supuesto que lo meten como a esta parte de terapia la ponen a ver videos escenas y así como para que cambie su actitud y su pensar ¿No? Luego luego dije pues si puede pasar eso inclusive los actos nos puede modificar ¿Por qué no los sentimientos? ¿No? ¿Por qué no las emociones? Sí de hecho ese era el objetivo Sí 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 pues bueno ya hablamos de todas las artes que pudimos tocar Sí De hecho el cine siendo el séptimo arte posterior a los seis que son pintura escultura arquitectura música danza y literatura el cine se convierte en el séptimo arte y es retomado precisamente para en este caso la cineterapia decía el psicólogo Gary Solomon que él es el que finalmente acuñó este término de cineterapia que es una verdadera es adentrarte al mundo de otra persona ¿No? y por medio de lo visual vamos a compartir demasiadas emociones de las cuales pues puede ir desde una característica que ya habíamos hablado que es fundamental de los seres humanos que es la empatía les genera empatía acerca o sea el ver en una ventana la vida de otra persona como puede ser catártico ¿No? porque todo depende del estado de humor que te encuentres y obviamente también de lo que tú quieras generar como aprendizaje o como enseñanza Sí, sí, sí así es por ejemplo rápidamente en mi caso también cuando estaba leyendo el tema me encontré con varios elementos ¿No? con varias cualidades vamos a decirlo así de la de la cineterapia que me gustaron mucho y al mismo tiempo me recordaron bastantes cosas de cuando yo estaba estudiando ¿No? y es que por ejemplo para ejemplificar algunos temas nos ponían películas ¿No? algunos temas sociales este no sé hasta incluso problemáticas algunos aspectos emocionales también y pues obviamente te da otro panorama ¿No? lo que tú decías llegábamos a ese punto de empatía ¿No? de no sé de imaginar quizá la situación e imaginarnos a nosotros como la situación o comparar o no sé compararnos o decir ¿Sabes qué? hay ciertos elementos de este personaje que pues no sé me han pasado me han pasado o tengo ¿No? al igual que por ejemplo Sí Bien me gustaría entonces escribir todos algo interesante acá en realidad que la cineterapia puede dirigirnos a la intuición Ok a la inspiración la liberación emocional y al alivio ¿No? yo creo que eso es cierto por ejemplo todo todo cineasta o que se dedica a la producción o distribución o al al comercio del cine la cinematografía tiene que tener en cuenta de que trabaja con las emociones pero trabaja de las emociones desde la literatura desde el guión porque al final el guión es un trabajo literario el trabajo literario que ya después se impregna en la cinta en la película tiene un enfoque muy tiene un peso un trasfondo muy muy importante tanto es así que desde la creación de los personajes Sí, sí, sí Desde ahí el autor el guionista y la producción de la cinematografía debe de entender cuál es la emoción para poder grabar esa escena debe de generar una atmósfera debe de generar una ambientación debe de generar hasta la música los ¿Cómo se llama? Son los efectos especiales Sí, por supuesto todos estos es que el cine es un cúmulo de artes Sí, sí, sí así es Es lo que les mencionaba adentrarse a la vida de otra persona Exacto Pero diferencia de la vida real es que todo este soundtrack también que se maneja de acuerdo a lo que vas viviendo es toda una escenografía de una emoción Yo estoy segura que incluso como lo menciona Ismael cuando cuando existe el productor o el director mejor dicho el director este y empieza a recrear esa escena para la película Sí, sí, sí Pues lo que él quiere generar es una emoción en el televidente en la audiencia ¿no? Entonces parte desde el inicio que es decir como veníamos mencionando de las emociones de adentro para afuera es decir de lo personal a lo general Sí, de hecho es tan importante este punto desde la dirección y el guionista y todo el trabajo literario que se desarrolla que hay que considerar cuáles son los beneficios de la o el cineterapia Sí Son bastantes Entre ellos los beneficios que yo enumeré son cinco La cineterapia o el cineterapia no sé cómo se dice la o el el cineterapia Ok Es la cineterapia La cineterapia porque es Ok, bien La cineterapia Primero se desarrolla la Perdón aquí está Desarrolla la intuición Decíamos ¿No? Se logra modificar los pensamientos los sentimientos y el el espectador se llega a este a empatizar con el personaje Sí Sí, sí Fíjate que rápidamente me gustaría hacer un comentario que es un caso pues bastante extremo en esto que tú estás mencionando vamos a decirlo así hasta desde un punto de vista un tanto negativo rápidamente el personaje el Guasón o el Joker ¿No? Este este personaje es un personaje bastante complejo está creado por tres este sí como tal tres artistas en el tema en el tema de lo que es la ilustración el año no lo recuerdo bien los nombres tampoco pero bueno la evolución de este hasta la película que tuvo más impacto con este personaje que fue la de Batman este ¿No? en donde sale este ahora sí que este actor Kate Ledger exactamente y este obviamente suceden dos cosas ¿No? Uno el impacto que tiene el interpretar este personaje para el actor y dos la desafortunada acción que toma una persona de tiempo después de haber se estrenado la película en Estados Unidos en donde pues se entra y ataca a un grupo de personas que se encontraban en un cine si mal no recuerdo ¿No? pero ese es el el impacto que puede llegar a tener un personaje como tal ¿No? Nada más quería hacer ese paréntesis rápidamente Bien este sí es bien importante que lo manejemos con cuidado también porque se presta para y vuelvo al punto de la la emoción por la cual estás pasando ¿No? Supongo que la persona que y bueno no supongo aseguro que la persona que que determinó este tipo de acciones a consecuencia de haber visto esta película pues no gozaba de una salud mental gestable ¿No? Entonces si hay que saber canalizar es decir tenemos una serie de recursos para canalizar las emociones pero creo que es muy importante también el acompañamiento el asesoramiento la información ¿No? porque esto si no lo tenemos bien adecuado pues se puede desvirtuar Sí a mí en algún momento sí me pasó que tanto me enamoré del ¿Qué dice? Ah Ah Ok Ah sí Sí me pasó que por ejemplo yo cuando salió El Caballero de la Noche cómo me gustaba o sea al menos ese personaje me gustaba bastante porque era más realista que los demás ¿No? Era lo que en algún momento platicábamos Javi y yo porque este uno de mis personajes favoritos es Úrsula de La Sirenita pero en toda la estructura de la película si te pones a pensar a fondo quién es Úrsula o sea te casas con el personaje te casas porque es realmente realista rompe inclusive como esta parte de estereotipo de decir es que nada más sale la parte delgada o sea fue inspirado en un drag queen de su época y lejos de o sea te deja en claro el hecho de que en la época que se desarrolló las mujeres no podían hablar precisamente por eso llega a quitarle la voz Ariel y el trasfondo de todo el personaje o sea te casas con el personaje como después llegas a canalizar eso o sea te casas tanto con el personaje que quieres ser igual que el personaje claro de hecho bueno tú siempre ejemplificas muy bien los temas que traemos porque estábamos hablando de canalizar y también dependemos del estado de ánimo y sobre todo lo que queremos buscar en este caso tú querías empatizar con el personaje y de alguna manera este ya lo pones como un punto de referencia para tu personalidad para lo que quieres asumir para lo que quieres hacer entonces pero está interesante los enfoques que le estás dando y no necesariamente por el hecho de ser un antagonista necesitas generar tú también este lado malo de ti es bien interesante como podemos de manera inteligente canalizar esas emociones y fíjate que eso me trae también me recuerda mucho una película que a mí en lo personal me conmovió bastante es una película que es muy bonita pero tiene un mensaje muy muy positivo un final no muy bueno pero un mensaje muy positivo no sé si vieron cadena de favores sí claro sí muy bonita que fue una película que fue vamos a decirlo en su tiempo fue un boom porque hubo gente que recreó esa esa acción que en la película se muestra y la película tiene como le dice el nombre cadena de favores es un niño al cual le encargan un proyecto escolar y desarrolla esta idea tan simple yo te voy a hacer un favor a ti y tú me lo vas a pagar haciéndole un favor no recuerdo si era a una persona o a tres personas más a tres personas más y ahora sí que dentro de todo esto pues obviamente se van encontrando casos y cosas pues que tú dices ay güey por ejemplo el que me impactó el que me impactó bastante fue el del chico este afroamericano que está en el hospital y está el señor con su hija que tiene asma y está pidiendo que lo atienda y el chico viene con un balazo en el brazo y para que atiendan al señor saca su arma y obliga a la enfermera a atenderlo textual así es la escena es una escena bastante impactante y el mensaje es también bastante vamos a decirlo así si te toca algunas fibras emocionales ese es me parece el ejemplo de un mensaje bien compuesto bien hecho pensando en vamos a decirlo así en el lado emocional de las personas el lado emocional del público como tal inclusive pues es interesante como muchas películas sin querer llegan a ser como más contextuales o más inclusive más importantes de lo que esperábamos ¿no? ¿qué pasó con Intensamente? empezó siendo una película para que los niños entendieran sus emociones y terminó en escuelas de psicología a nivel universidad o sea es una película esa fragmentada inclusive para entender qué es lo que pasa con una persona con personalidad múltiple ¿no? como toda esta parte de la cinematografía con variedad de actores y todo lo que conlleva hacer una película viene con una intención principal y termina siendo un boom muy grande muy muy grande sí de hecho los movimientos que puede generar incluso como lo mencionaste en la película de cadenas de favores me parece que debería incluso hacerse más cine así ¿no? donde se generen este tipo de movimientos sociales benéficos para todos ¿no? sí, sí, sí así es bien yo creo que hemos llegado entonces a un punto importante en cuanto a la creación de las películas muchas grandes instituciones hasta muchas escuelas la utilizan sobre todo aquellas escuelas especializadas en la onda de la psiquiatría y psicología por ejemplo hay muchas escuelas donde utilizan una serie de películas para este como terapia de para el manejo de la depresión la apnesia esquizofrenia y otras enfermedades que se utilizan como algo más profundo como la psiquiatría así es que el director el guionista y toda la producción tienen una gran responsabilidad en cuanto desde la manera en que escriben como lo organizan y lo coordinan y lo plasman para un público claro porque si bien es cierto que el público hay hay diversos tipos ¿no? sí, sí quienes conocen la esencia y el lenguaje cinematográfico quienes nada más van o ven la película en la televisión y ¡ay! está padre ¿no? y de todo ¿no? sí, sí, sí así es debemos recordar también que por ejemplo de la misma forma que hay películas que están son ficción ¿no? dicho de esa manera también hay películas que están basadas en hechos reales así es y que por el peso la fuerza y no sé muchísimos aspectos psicológicos por ejemplo sociales políticos económicos a veces no salen a la luz de forma inmediata claro tardan bastantes años en poder ser proyectadas o incluso pues vamos a decirlo así desenlatadas y yo quiero tomar el ejemplo rápidamente yo creo que el ejemplo más más icónico en México es Rojo Amanecer que fue grabada y no se no fue exhibida durante mucho tiempo porque yo no imagino que hubiera sucedido si esa película hubiera llegado a las salas de cine en ese momento ¿no? no sé quizá hubiera generado pues más movimientos y la sociedad se hubiera alterado no sé se me ocurren mil cosas ese es uno de los ejemplos más más este más inmediatos que se me ocurren de hecho el cine es para mover a las masas y para mover conciencias o lo contrario para manipularlas alientarlas a la quietud y adormecirlas adormecerlas ¿no? sí fíjate que rápidamente aquí nos hacen una pregunta solo que me piden que por favor no mencione el nombre ¿qué tan delicado es para la sociedad no producir nuevas películas? peligroso ah mira peligroso sí desde el punto de vista psicológico volvemos a a toda esta serie de artes que son representativas de las emociones entonces me parece que imagínate que ahorita por tema pandemia se dejaran de hacer películas ¿no? entonces uno va cayendo como en cierto ya no evoluciona ¿no? sino se queda o estancado o incluso va involucionando ¿no? con respecto a lo ya creado entonces creo que hay que darle dentro de estas situaciones malas por ejemplo en prioridad sí en la parte psicológica en terapia nosotros manejamos que las emociones mejor dicho que las situaciones que pases no son necesarias las situaciones de conflicto que pases no son necesariamente malas sino se convierten en áreas de oportunidad entonces el hecho de que se deje de hacer este tipo de arte a mi me parecería muy grave desde el punto de vista psicológico para canalizar emociones y como y como productos de consumo pues también ¿no? o sea porque finalmente eso genera empleos ¿no? sí fíjate que yo he mencionado en últimas entrevistas con algunas personas que nos han acompañado que están involucradas en el tema de la música por ejemplo de la fotografía del arte en todas sus variantes pintura escultura este teatro por ejemplo y yo siempre les pregunto y les digo ¿tú cómo crees que regresará el público a las salas de cine a las salas de teatro a los foros de los conciertos ¿crees que regrese vamos a decirlo así más exigente más conocedor con hambre de más o que regrese así como sedado? yo creo que regresaría más sensible por la situación que se está pasando yo creo que con mayor sensibilidad porque ahora todos tenemos esta necesidad de un abrazo y que nos restringimos por la parte de la sana distancia o por el hecho de que ya no tenemos tanta comunicación con las personas entonces ahora lo que requerimos es mayor sensibilidad y por ejemplo tocando rápidamente el tema de la sensibilidad del público como tal y de la sociedad en general ¿qué tipo de producciones creen es pregunta ¿qué tipo de producciones creen que empecemos a ver ya una vez que esto otra vez empiece a dar vueltas que empiece la maquinaria otra vez a funcionar ¿qué tipo de producciones creen que veamos respecto al tema pandemia en como tal el cine? primero la pregunta del público es muy interesante y quiero regresarme un poquito y ahorita vamos con este efectivamente me refiero a que es un peligro porque actualmente no hay tema no hay un tema central si ahorita bien la pandemia nos ha dejado una laguna en algunos algunas empresas cinematográficas y producciones aquí hay algo muy importante que son los temas en el año más o menos en los años 70 perdón en los años 70 se produjo una película no recuerdo el nombre donde un niño ve la película de Estados Unidos de Superman la de los 60 70 entonces el niño se cree Superman es más a tal grado llega su emoción de interactuar con el personaje que se viste como Superman se pone la S como Superman le agarra una una toalla o no sé y se cree Superman el niño el tema es importante y el el cinematógrafo tiene que ver bien a qué público va dirigido ese cine claro en esta película en específico el niño se sube a la azotea y vuela pero es una ficción lo que él vive ¿no? sí la realidad es que es que él fallece ¿sí? ¿no? él fallece en la caída sí, sí, sí me imagino en la vecindad donde él vivía claro a lo que voy es de que el público debe perdón el cinematógrafo debe de tener esa estrategia y esa sensibilidad de a qué público va dirigido sí y ahorita ya con la siguiente pregunta que bien haces es que actualmente hay una crisis cinematográfica y más mexicana sí de verdad es de que no hay cine en México yo nada más reconozco las películas del cine mexicano de la época de oro el cine nuevo mexicano cuando Gael García y todos estos nuevos personajes que hacen películas está muy bien va pero en este contexto histórico yo no he visto una película mexicana que de verdad me deje un mensaje por eso digo que el cine mexicano como la cinematografía gringa es basura y con todas sus letras y en mayúscula por qué qué le venden al niño qué le venden al público a Avengers que la capitana y que la cosa pura violencia básicamente pues fíjate que ahí sí difiere un poco porque este cuando yo estaba estudiando afortunadamente tuvimos un muy un muy buen profesor de cine ¿no? este un saludo Enrique Delfín este que la verdad sí nos sí nos puso contextos muy 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 variados ¿no? este nos puso cine de arte que en verdad que en verdad incluso Ricardo que está por ahí afuera siempre lo recordamos por ciertas películas que utilizaban sus clases y que de verdad estaban maravillosas pasado el tiempo pues obviamente al principio tú te vas haciendo pues muy adepto a ese tipo de contenidos ¿no? porque pues obviamente el profesor te los está poniendo este a la mano ¿no? y también era tarea entonces este bueno ok ¿no? y yo de forma muy personal no voy a decir que soy fanático de este tipo de películas pero me gustan porque me entretienen cumplen con su función punto punto es entretención es entretenimiento punto pero es un entretenimiento vamos a decirlo así que no evoca o incita a no sé determinadas conductas ¿no? por ejemplo yo les podría hablar de algunas películas que que he visto que son de arte en donde abordan pues temas bastante fuertes bastante duros y crudos aquí el punto es no sé ¿para qué quieres ver cine? ¿quieres entretenerte? ¿quieres palomear? dirían por ahí jajaja reírte un rato ok ve un cine que genere esas emociones en ti claro ¿con qué propósito vas a ver una película que hable sobre por ejemplo alguna discapacidad física o alguna situación social no sé se me ocurren muchísimas ¿no? como la drogadicción el alcoholismo este incluso la prostitución por ejemplo realmente veo otro tipo de cine pero si algo sí es cierto debemos tener muy claro el qué función va a cumplir esa película desde un punto de vista muy personal de hecho perdón de hecho ese es el punto a que quería llegar ¿a qué público objetivo vamos a llegar? ¿a qué es lo que yo busco en una película? ¿cuál es la intención de verla? si es entretenimiento y dominguera pues veo hamburgers y esas porquerías ¿no? que no generan más que una ¿cómo se dice? incidir en la violencia de los niños si de por sí ahorita la educación en México está llena de violencia robo y saqueo ¿tú crees que sea bueno tener estas realidades como por ejemplo la venganza del Capitán América porque golpearon en las guerras o la destrucción masiva obviamente vamos a ubicarnos en un contexto real ¿no? sin embargo perdón sin embargo vuelvo a lo mismo no estoy en contra de ese tipo de películas que para mí en lo personal se me hace basura claro porque no te deja un mensaje más que tú puedes Super América yo creo que aquí la verdad estamos entrando a un punto crítico de las películas en específico ¿no? y nos estamos desviando de la verdadera orientación que es canalizar las emociones ¿no? finalmente algo en lo que si pudiéramos coincidir la mayoría es que dependiendo del estado de humor o lo que quieras ver es al tipo de cine que te vas a dirigir al género que te vas a dirigir entonces finalmente creo que aquí entra adecuadamente el decir que uno de los beneficios en los cuales nos faltó determinar dentro de los que mencionaste fue la rehabilitación el cine también es rehabilitador si no fuera así por ejemplo los reclusorios no retomarían el cine como una forma de distracción de armonía de convivencia entre los mismos reclusos ¿no? eso es lo que retoman y obviamente a partir de ahí dentro de los beneficios es el generar que en casos de adicción sea menos ¿no? se eliminen los tipos de adicción por medio del cine ¿no? entonces yo creo que más que porque obviamente cada uno de nosotros nos gusta géneros diferentes sin embargo este lo que sí podemos coincidir de manera universal es que el cine sigue siendo una terapia y una terapia muy alcanzable para todos porque ni siquiera es que nos cueste demasiado ¿no? todos tenemos acceso y ahorita ya con con redes sociales con internet con plataformas exactamente podemos tener acceso a diferentes géneros de cine y disfrutarlo desde el modo en el que queramos estemos sí fíjate que también es el cómo veas el cine con qué ojos lo veas ¿no? por ejemplo algo que de manera muy personal me tocó vivir este y recuerdo y lo recuerdo vividamente fue la el estreno de la primera película del hombre araña con este actor Toby Tobey Maguire Tobey Maguire debe decir Maguire pero lo que a mí me llama bastante la atención de esta película más que la historia es el salto tecnológico ¿no? o sea yo sí digo cuando veo no sé que les gusta Transformers Avengers algo de DC y todo ese rollo y yo digo al menos yo sí me pongo a pensar y digo o sea qué gente tan qué personas tan impresionantes para tener la capacidad de poner algo que es ficción hacer volar a un hombre hacer invisible a otro que otro no sé o sea pero hacer ver eso como algo real ¿no? yo es el vamos a decirlo así es el factor que yo aprecio en esas películas de forma muy personal más que la historia más que la trama el mensaje es el salto tecnológico ¿no? y si nosotros lo pudiéramos ver desde ese contexto el que bueno al menos de manera muy personal yo sí lo veo así ¿no? a mí sí me emociona ver una película con efectos especiales este impresionantes porque te pones a pensar qué hay detrás de todo eso te pones a pensar a la persona que se encuentra en su isla de edición con este equipo obviamente súper caro y el tiempo que le llegó tomar hasta ese punto para mí es un para mí es una forma de motivación pero bastante me hiciste recordar la película de Matrix ese gran efecto obviamente son dos mensajes completamente por dos caminos distintos uno es el avance tecnológico y el haber sido pioneros en haber producido películas de ese tipo y dos obviamente el concepto que la película trabaja que por ahí en algún momento escuchaba una frase que viene de un libro que hace referencia a esa película y que decía bienvenidos al desierto de lo real por ejemplo por aquí tenemos un comentario que dice soy cinéfilo de corazón y mi duda es ¿alguna película puede marcar tu vida e influir en tu formación de vida? sí por supuesto yo tengo una bien marcada de siempre recién que nació mi hermanito yo tenía como que ese conflicto de pues porque mi mamá me trató diferente que a mi hermano entonces cuando él nace yo tenía mucho este conflicto conmigo misma entonces alguien por ahí me recomendó me dijo ten ve la tumba de las luciérnagas una película creo que es japonesa no la he visto fíjate pero japonesa ya me dices una recomendación bueno pues la tumba de las luciérnagas trata en cuando cae la bomba y el chico va con su hermanita y la cuida y fallece yo así desde la mitad de la película a lágrimas y chorros y ahí con mi hermanita yo así como de no si me estoy equivocando o sea y a la fecha siempre recuerdo esa película con mucho cariño porque digo es la película que hizo cambiar toda mi percepción y el hecho de decir soy responsable de mi hermano y voy a amarlo y voy a cuidarlo a como de lugar es correcto que buena dinámica de hecho eso es una parte de la dinámica que tenemos que nos escriban la película preferida y por qué por ejemplo si los haya marcado si quiero puntualizar lo que tú mencionas y lo vuelvo a repetir uno de los objetivos principales de nosotros como seres humanos es generar empatía y entonces la empatía a partir de lo que tú vivas pues obviamente se convierte en algo que te va a marcar no un punto de referencia para generar un cambio entonces sí es básico o sea hay películas que te marcan tu película pues una de las que me marcó es la de déjame acuerdo del nombre pero alguien pase por ejemplo a mí la que una película que me marcó fue una que se llama El experimento es alemana es alemana esa la vi ya cuando estaba me encontraba en la universidad de hecho nos la puso una profesora azul que se llama azul no la profesora no era azul o no se llama azul se llama azul exactamente ella nos puso esta película que se llama El experimento que habla sobre como en Alemania no recuerdo exactamente el año una universidad se da la tarea de experimentar con un grupo de 20 personas 10 harían el papel de reos y 10 harían el papel de celadores hicieron una versión actual de Estados Unidos de Estados Unidos eso no la he visto pero vi la el actor es el del pianista Adrián Brody Adrián Brody entonces la película me marcó bastante porque dentro de lo que es comunicación yo recuerdo que la vimos no recuerdo si mal no recuerdo estaba o en primero o en segundo semestre pero por ahí andaba y me marcó bastante y la recuerdo mucho y no es que la vea cada rato sino porque el tema era poner en la mesa o en contexto como el humano socialmente hablando el ser humano socialmente hablando puede cambiar su forma de actuar de pensar este e incluso poder llegar a hacer cosas que él nunca había imaginado claro el vamos a decirlo así el darle poder a uno o el quitarle poder a otro obviamente puede generar diversas reacciones emocionales físicas entonces es ahí donde no sé de manera muy personal yo decía la mente humana es impresionante y lo que se puede lograr con vamos a decirlo así este la motivación exacta es impresionante no spoilers para quien la quiera ver la vea este yo despertares es una película de Robert De Niro entonces me recuerda mucho porque con el fallecimiento de mi mamá ok este tenía hepatitis tipo C entonces con ese tipo de hepatitis a veces caía en coma y no reconocía entonces la película va por eso no por ahí ok y este está bastante sensible pero bueno Macario ah por supuesto que es mexicana si si Macario me preguntaba yo antes ay que se sentirá morir y vi la de Macario y se encuentra con un dilema se encuentra con Dios y se cuenta spoilers no no estoy spoileando estoy explicando la sinopsis bueno este se encuentra con el diablo y se encuentra con Dios y a los dos los rechaza mejor da de su alimento a la muerte porque a la muerte porque a la muerte para cuando ya se siente morir le dice no no mejor dame chance mejor otros días más pero la muerte no perdona a lo que vamos es que te lleva a una emoción de incertidumbre de duda acerca de lo pasado lo que estás haciendo y lo que viene es tan básica y simple la emoción que te manejan el temor a lo desconocido por eso es de que y además dicho sea de paso a mi me gusta como reivindicar siempre el cine nacional el cine mexicano de oro porque hay millones de películas que hay que ver para para simplemente para conocer si así es por aquí Mary Castillo adelante Mary aquí Mary Castillo participa y nos dice que a ella es la película de la vida es bella y el niño de la pijama de rayas si por supuesto y las dos de la segunda guerra a mi de manera muy personal el pianista también el pianista y fíjese que esa me la esa me la prestó un amigo en si en DVD y la tuve la oportunidad de verla una y otra y otra y otra y otra vez porque en verdad el final me pareció muy 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 bueno no cuando después de que bueno no sé si le recuerdan rápidamente que este que para salvar la vida como tal este el protagonista toca una pieza de piano de Chopin y es ahí que el general me parece si mal no recuerdo le permite como tal vivir no vamos no lo delata le empieza a ayudar le empieza a llevar comida y pues ese vamos a decirlo así ese talento que él tenía que pareciera que para que pareciera que para la guerra no servía para nada le termina salvando la vida y la devastación y la destrucción de lo que puede de sí que puede ocasionar como tal un conflicto bélico claro yo tenía una pregunta este hace rato mencionó Ismael que la literatura en en el cine es básica no porque muchas de esas películas se basan en libros no son parte del libro exacto entonces o es el libro cuál es cuál sería la bueno pregunta para el público cuál es qué película rebasaría las expectativas o mejoró el libro esa es una pregunta un poco complicada para mí no mejoró pero sí fue equitativo con el libro este el retrato de Dorian Gray y Lolita ay Lolita o sea fueron dos películas al menos de esos dos libros me gustan bastante de Metamorfosis de Franz Kafka creo que no hay no sé no me he dado a la tarea de pero por ejemplo Lolita que es un libro que al menos leo al año tres veces o sea porque me gusta mucho ese y Retrato de Dorian Gray y Metamorfosis este cuando yo vi las películas al menos del retrato de Dorian Gray una que está por ahí o sea sí estaba como o sea iba al paso del libro y por ejemplo de Lolita hacía mucha frase al diálogo del libro o sea iba mucho mucho de la mano pero la versión más reciente porque hay dos versiones no la antigua la más reciente no la más reciente es la más reciente ahora quién sabe hay una del 50 yo ya vi la versión antigua la más reciente es la que va de la mano con el libro de hecho inicia con frases del libro exacto esa y por ejemplo no soy mucho como de Harry Potter pero o sea y precisamente por eso no me gustaba y una amiga me dijo mira para que te termine de no gustar al menos lee los libros y ve las películas o sea para que realmente sepas si te gusta o no te gusta obviamente lo terminé odiando porque sí me lo chute todo pero pues sí dices ok pues para tanto la fantasía de algunas escenas que describe el libro como lo que se desarrolla en la película pero de ahí en fuera no yo gracias paso claro por ejemplo Forrest Gump Forrest Gump tiene como tal el libro la historia que el libro narra es completamente distinta a la que vemos en la película bueno sí es tiene similitudes pero el personaje no es el mismo en algún momento yo platicaba con un amigo y le decía le digo oye por qué crees que esto esto suceda que en los en los libros sea una cosa y en las películas llegue a ser otra me dice ah mira es que está bien fácil me dice lo que pasa es que no es lo mismo que tú leas un libro y en algún no recuerdo en dónde lo vi que tú te vol que tú imagines lo que lees contigo como el personaje principal ¿no? por ejemplo si estás leyendo a y yo no sé por qué una vez se lo dije a una amiga porque me dice ay es que estoy leyendo el marqués de Sáhadi que no sé qué le digo pues en qué estás pensando entonces pero es eso él me decía es que mira sabes qué pasa que no es lo mismo que tú introduzcas al público a este mundo de fantasía de ficción ¿no? este que tú le des herramientas para que pueda imaginar ¿no? y lo que él vea se vuelva se convierte en emociones y lo llene de alegría o de miedo o de o lo conmueva ¿no? en un libro hay que hacer más talacha él decía claro me dice porque debe ser el libro debe ser bastante descriptivo con lo que sí con lo que está narrando para que tú puedas tener los elementos suficientes ya sea que no sé tengas conocimiento del lugar en el que se está desarrollando la historia este no sé se me ocurren algunos otros elementos pero obviamente tiene que ser muchísimo más detallado claro pues yo particularmente el club de la pelea me parece que la película sí mejoró muchísimo muchísimo el libro qué interesante entonces me parece que el club de la pelea sí mejoró o alcanzó mis expectativas la superó en relación con el libro pero fíjate que aquí ya se me pasó hacer el último comentario respecto a Forrest Gump que es que el libro estuvo bueno pero siento que la película rebasó al libro por la música sí definitivamente claro porque obviamente en el libro tiene que ser muy descriptivo y tú te lo imaginas pero cuando ves la película o sea la vamos a decirlo así la música es ese elemento extra que hace que las escenas sean más emotivas que darle más fuerza peso este por ejemplo la para mí la mejor escena de de Forrest Gump es cuando se sube al al escenario y que dice lo que vi en Vietnam y un general agarra y arranca todo y de repente todos se quedan este callados porque nadie sabe exactamente qué dijo el único que en verdad escuchó fue el presentador exacto no y pues ya entonces hasta la fecha yo creo que sigue siendo como una incógnita el qué dijo no sí claro pero pues obviamente ya toda la composición la música este y las situaciones que estamos viendo obviamente le dan ese valor y fuerza a la a la a esa producción no pues en definitiva el cine enriquece la escena no en mi caso tengo muchísimas pero el ensayo de la sobre la ceguera de la ceguera de este Saramago ok ay no manches cuando narra en el libro tú te lo imaginas tú eres el personaje tú vas en el carro tú vas adentro de la de tu habitación de esperas el semáforo y te quedas ciego y después que sigue no esa es la gran incertidumbre que el libro te deja siendo que en la película ya te ve cómo te llevan cómo te meten a la a la a la psiquiatría en qué condiciones tan pésimas viven entonces si hay un un este un contraste muy fuerte el ensayo de la ceguera es mi libro me gustaría mucho indicar rápidamente sobre la narrativa cinematográfica todos estos elementos que estamos realizando es una narrativa una narrativa cinematográfica es trabajo de un gran equipo del cinematógrafo identificar al personaje crear la la atmósfera de las emociones ahorita voy a poner un ejemplo rápido el arco de transformación del personaje eso es importantísimo que el público sea empático con el personaje los efectos especiales por ejemplo que lanzan un balazo y cómo suena cómo cómo la música y la fotografía vamos a adentrarnos en una película yo creo que todos lo hemos visto alguna ocasión es la película de El Renacido donde sale Leonardo DiCaprio ah sí sí odiamos al personaje que que mata al hijo lo detestas al personaje que después se hace ¿cómo se llama este? Venom ¿no? sí es cierto sí odias al personaje y lo quieres meterte en la pantalla y decirle por qué lo hiciste por qué lo traicionaste y lo abandonaste ¿no? y Leonardo DiCaprio lo envuelve en una atmósfera de suspenso de soledad de frío sientes el frío su mirada cómo se mete en el caballo para sobrevivir este ¿cómo se llama? Alejandro Iñárritu es el director ¿no? ¿cómo te envuelve en esta atmósfera? en un lugar tan lejano solitario de bosque lleno de frío se encuentra a lo lejos una persona sola sí con toda la inmensidad de la naturaleza él solo y sobrevive además de que se lo agarra el oso imagínate esa escena la música la fotografía los efectos especiales cuando lo resgarra y sobrevive ¿pero por qué sobrevive? ese es el punto sobrevive por una puede ser la venganza puede ser la motivación de simplemente por instinto natural puede ser por porque tiene un espíritu hay muchos temas en todas las películas entonces el lenguaje cinematográfico o en la narrativa en específico sí hay que considerarlo en todas las películas creo que vamos a entrar a una dinámica ¿verdad? sí ya vamos a entrar a la dinámica en donde les vamos a mostrar unas escenas así rápidamente va a funcionar de esta manera ahí a control es un favorzote nos van poniendo las imágenes ahora sí que en orden 1, 2, 3, 4, 5 solamente que ve cambiándolas cada 5 segundos y para el público pues que vaya anotando escribiendo compartiendo cuáles son las imágenes ok va a la primera todos participan bien pero al ganador bueno al final lo digo para que le adivine listo ya aquí por ejemplo estamos monitoreando nosotros pero por un tema de desfase las imágenes ya se pasaron nos comentabas del premio al ganador que nos escriba las respuestas correctas de cada una de las imágenes que vieron tenemos digitalizado este libro si es del cine mexicano de la época de oro es un libro donde se hace una exposición fotográfica en el archivo histórico de aquí de la UAP y este ilustran este unas fotografías se puede decir que algunas fotografías son inéditas pero también vienen algunos datos muy curiosos de cómo se grabó quién fue el autor protagónico este qué pasó con por ejemplo Emilio Lindio Fernández que se llaman en la película de la cucaracha con María Félix por cierto este qué pasó con este con Pedro Infantes y si era su 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 loco amor Silvia Pinal ok entonces hay muchos datos curiosos este que viene acá en este libro estamos a punto de digitalizarlo entonces quien lo gane pues ya está pues ya tenemos alguien que ya comentó que ya se está volviendo cliente de aquí de changarro Carlos Papaki él puso el lobo de Wall Street el resplandor y la vida es bella sí y psicosis falta una no ahí está el lobo de Wall Street psicosis el resplandor y la vida es bella sí fueron cuatro ah supongo son cuatro sí sí eran cuatro imágenes eran cuatro películas eran cinco imágenes pero eran cuatro películas ok bien así es pero falta una mexicana no no eran cuatro bueno nada más pusieron cuatro pero eran cinco está bien ya nos preguntamos a Cabina cuál era la película que les marcó aquí sí nos dejó su comentario Cabina dice que la película que además le marcó fue Forrest Gump por la música y que le encantó la frase que dice la vida es como una caja de chocolates nunca sabes lo que te va a tocar sí sí y también Hiram David Arroyo nos puso la cabaña me parece que superó el libro o a mí me gustó estoy de acuerdo con él sí de acuerdo un saludo a David sí 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 nos comentaron uy yo le quiero mandar un saludo a mi profesor de la secundaria de español Fabián Gretz gracias por verme profe y gracias por motivarme a ser mejor persona desde la secundaria qué bueno felicidades así es bueno este bueno pues para terminar o ya para ir cerrando verdad no sé cuánto tiempo tenemos al menos unos diez minutos entonces quedamos que en resumen la cinematografía o la cineterapia pues es una herramienta que nos ayuda a mejorar en la salud mental yo creo que todos estamos de acuerdo con eso ¿por qué? porque nos permite sobre todo a los psicólogos apoyarse en una imagen en la música en la atmósfera en la creación del personaje sobre los espacios donde se lleva a cabo también que dicho sea de paso en los personajes hay una técnica en este en la narrativa la cinematografía en el lenguaje cinematográfico que se llama el arco de transformación por ejemplo Javier un estudiante simpático y agradable lo sabía entonces va iniciando tiene tantos años se dedica a la locución y de repente ese es el punto importante y de repente le roban su computadora y a partir de entonces si pasó ah si si perdón entonces él emprende y una campaña donde él tiene que hacerse de una computadora pese a lo que sea ya tiene un objetivo ahora ese inocente amiguito llamado Javier si que crees que se hace un delincuente porque roba una computadora porque él se la robaron si me ubican es el arco de transformación donde pasa algo bonito el de repente el que transforma la emoción puede ser un evento social puede ser un evento psicológico puede ser una adversidad natural que al final este tiene un objetivo una meta que cumplir es lograr su objetivo lograr su este la su intención o definitivamente olvidarla ¿no? si así es eso es el arco de transformación de los personajes aquí Cabina nos puso un comentario ¿por qué no me quieres Jenny? no seré muy inteligente pero sé lo que es el amor Forrest Gump la película que más me marcó fue La vida inútil de Pito Pérez con Tintán con Tintán perfecto la frase que lo marca él es cuando uno se quita esas cargas como la vergüenza que aliviadota que aliviadota se da uno en todo si si así es bueno rápidamente me gustaría comentar que todo lo que hemos hablado ahorita es de manera muy personal me gustó bastante y me gustaría hacerle solamente una recomendación a toda la gente que nos escucha es quizá en ocasiones ponernos otro chip dicho de esa manera para ver cine ¿no? el quizá el quizá no solamente pensar en ah la historia va a estar buenísima ¿no? sino quizá escudriñar un poco más ¿no? informarnos un poco más sobre qué onda con la película qué onda con el director en qué contexto este se está desarrollando por ejemplo dos películas en las cuales yo este tuve la oportunidad de hacer un análisis fue con unos chicos que en algún momento me estuvieron apoyando era fue Jojo Rabbit y este Parásitos ¿no? dos películas que se me hacen bastante buenas yo ya las había ya las tenía como en mi lista de pendientes pero no no me había dado no me había tomado el tiempo para verlas Parásitos maneja una situación en la que obviamente te describo un poco de lo que puede llegar a ser la condición humana ¿no? no sé el tema del oportunismo quizá ¿no? del abuso de confianza no sé se me ocurren algunos otros puntos más y yo Rabit describo una vamos a decirlo de esta manera es una historia enmarcada en un contexto histórico ¿no? por el tema de la guerra pero como los niños interpretan la realidad de otra forma ¿no? una situación seria con un contexto muy 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 delicado y pues un personaje que no lo visualiza así ¿no? y es ahí yo creo que la clave pongo el ejemplo de Jojo Rabbit porque es en donde claramente podemos ver como vamos a decirlo así ciertas situaciones pueden llegar a tomar tanto peso en nuestras vidas y llegar a hacernos pensar de una forma diferente por ejemplo en esta en esta película el niño ve a Adolfo Hitler pues como su mejor amigo imaginario obviamente ¿no? y no en el contexto real no no te dice la no te cuenta la realidad de lo que está pasando te la cuenta porque la estás viendo a trasfondo ¿no? pero la percepción del personaje que es el niño es completamente diferente ¿no? esta es yo creo que una de las herramientas y dirían por ahí la magia del cine el poder tú lo venías diciendo bien desde el principio volver no son tanto empáticos ¿no? y así poder comprender determinadas situaciones y si nos vamos a la tarea de investigar un poco de buscar un poco más sobre el género cinematográfico que sea más de su agrado no sé me gusta no sé que les gusta acción romance este drama comedia podemos encontrar cosas bastante interesantes y bastante bastante buenas claro este tocando el punto y creo que hasta me leíste la mente de manera consciente esa es la palabra clave ver cine de manera consciente porque de hecho les voy a comentar que dentro de la terapia nosotros en consultorio manejamos ciertas películas de referencia precisamente para uno generar empatía con referente al tema a la situación al conflicto que está viviendo el paciente y dos este que seamos conscientes es decir mediante la vida de otra persona ser conscientes y desde la empatía y generar un cambio personal entonces por eso es que retomamos mucho la cineterapia para este tipo de actividades para generar un objetivo entonces obviamente está vinculado el bienestar emocional fíjate que así rápidamente con lo que te acabas de decir me gustaría hacer una última referencia de una película que tiene dos partes una primera y una segunda parte que la primera fue bastante aplaudida fue un boom bueno o al menos este yo la vi mucho cuando andaba en la prepa y me refiero a Transpoity una película que habla sobre lo que es la adicción a la heroína sobre las consecuencias que puede llegar a tener hasta donde te puede llevar y lo que hay obviamente dentro del mundo de las drogas está enmarcada en Europa este en un contexto que eran como de los noventas ochenta más o menos noventas en los noventas pero la primera estuvo muy buena no y no sé a nosotros nos la pusieron en la en la prepa y si nos dijeron aguas esto es para una campaña de progresión de adicciones etc etc orale vean esa y rey quien por un sueño del mismo estilo del mismo estilo pero la que en verdad me hizo bastante ruido a mi fue la dos de Transpoity no he tenido oportunidad de verla simple y sencillamente así pero no es por leértela por favor este en la dos simple y sencillamente es ya crecieron ya envejecieron y ahí están vamos a decirlo así las consecuencias de lo que la vida en el mundo de las adicciones le trae a una persona es tan fácil al mismo tiempo crudo y una vez yo le decía a una amiga me decía ya viste la de Transpoity y le digo si ya la vi y me dice que te pareció y yo le dije me gustó porque en verdad ahí estás viendo ya los personajes sin vamos a decirlo así sin el sin el condimento o sin el ese ese algo más que es la adicción a la heroína todo ese proceso de cambio exactamente y ahí ya los estás viendo en la parte más cruda de todo o sea uno está en la cárcel el otro tiene broncas o sea ya tienen situaciones de vida obviamente ya más complejas ¿por qué? porque ya no están vamos a decirlo así en el mundo de las drogas ya están en el mundo real ya en verdad sienten perciben se dan cuenta de las consecuencias que no tienen dinero que ya no tienen familia de que pues obviamente como tal pues llevaron una mala vida ¿no? y las consecuencias de esta ya se empiezan a reflejar y le digo y yo le dije a este chavo le digo pues quizá por eso no te gustó porque simple y sencillamente ya te estaba mostrando la realidad de lo que es el mundo de las drogas ¿no? sí desde ese punto de vista me gustaría con ese ejemplo me gustaría cerrar es una película que tiene dos partes que una es vamos a decirlo así dirían por ahí el viaje del héroe del chavo que a pesar de todas las contrariedades termina quedándose con la lana y se va ¿no? pero en la dos es ya regresó sin dinero y ya regresó sin esto y aquello y aquello y ahora sí ahí está la realidad se me hace la dos en lo personal se me hace la mejor ahora sí que de esta saga no se le llama saga sino nada más es continuación la continuación de la película uno ok pues a mí me gustaría cerrar dejándoles como una tarea una dinámica que dependiendo del estado emocional en el que se encuentren hagan una lista de cinco películas ¿no? y se puedan se pongan a verlas porque finalmente volvemos al inicio regresamos que dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren les puede beneficiar para canalizar ¿no? entonces y parte del autoconocimiento es también hacer este tipo de dinámicas ¿no? es decir cómo podemos generar estas nuevas habilidades estas nuevas competencias a través de la de la cineterapia así es y fíjate que le leíste la mente a María a pesar de estar a distancia porque ella nos acaba de preguntar recomendaciones para hacer una cineterapia sí las acabas de simple y sencillamente que se tranquilicen no importa la emoción en la que estén pasando se genere en una lista de cinco películas pues que les cause curiosidad y que tengan que ver al mejor con el tema o con la emoción que están pasando que las vean que canalicen que respiran y vamos adelante ok perfecto pues muchísimas gracias gracias a ustedes Ismael algo con lo que quieras cerrar todo bien muchas gracias por cierto los sigo invitando a que no descarten la terapia psicológica como una forma de ayuda de apoyo de acompañamiento y este que no le estigmaticen que realmente hagan uso de ese recurso sí es muy buena recomendación mi querida Jenny algo con lo que quieras cerrar este no pues nada hoy sí venimos tranquilos y venimos relajados relajados pero con muy buenos comentarios de Jenny así es rápidamente un saludo para Carlos Papaki que nos estuvo escuchando y de por sí y de hecho anda por aquí en el estudio este también un saludo para Fabián Ruiz para Wendy Castilla León para Iram David Arroyo para Mari Castillo Francisco Santillana y Dinin algún saludo algún saludo que te quieras mandar mi querida Jenny yo ya mandé mi saludo a mi profesor muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por invitarnos así es vamos a tomarnos un pequeño inter y vamos a seguir pensando qué temas podrían ser interesantes para toda la gente que nos escucha que los escriban exactamente que nos escriban que nos dejen alguna petición sobre algún tema que quieran escuchar y también nosotros nos vamos a ir dando a la tarea de ver qué acontece ahora sí que pues en en estos días para pues también empatizar con ustedes el público porque pues también nosotros salimos de trabajar y nos mojamos o nos deja el camión o nos paramos tarde o este o nos gastamos nuestro dinero de la quincena en cosas que no debemos bueno pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado bueno el libro nada más se los paso yo al compañero Javier y ya él lo distribuye el día de mañana más o menos a esta hora ok perfecto ya digitalizado así es rápidamente tenemos un último mensaje la SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 comunes y 24 años formando profesionistas exitosos por eso somos tu mejor opción inicia clases con nosotros inscripciones abiertas aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera inscríbete gratis y obtenga 30% de beca sin examen de admisión atractivo plan de becas clases interactivas alto nivel académico plataforma digital gratis sin pagos extra biblioteca y laboratorio especializado para tu seguridad realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx te ofrecemos licenciatura en comunicación administración derecho mercadotecnia y publicidad nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa maestría en alta dirección no esperes más recuerda www.ssh.edu.mx contáctenos a través de whatsapp al 2229-2149-52 estamos ubicados en la 7 Sur 1107 Centro Histórico Puebla Puebla muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias a ustedes estamos transmitiendo a través de www.ansosmultimedios.com estamos en twitter como ansosmultimedios en instagram y en facebook como ansosmultimedios radio y hasta la próxima esto es ansosmultimedios contáctanos a través de www.ssh.edu.mx